Puro te gano con la cumbre y dice Ay, esa canción me llega Esperen que fue un error, no te puedo hacer feliz Tengo un poco el amor que yo ofrezco para ti Y así se canten los rieles Ponto hasta la última Pero me arrepiento el piso y donde quieras Y tómame Qué bello cuando me amas a ti Y muertes cada parte de mí Qué bello con tus pelos de hombre Se siente cada vez que te mojo Oh, 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 oh Como la flor Con tanto amor perdiste tú Se malchitó Se malchó hoy Yo me perdí Ah, 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 ah Juanito no me duele Ah, ah, ah Juanito no me duele Ah, ah, ah Suave, suave, suavecito Voy a llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre Tu amor Suave, suavecito Voy a llegar a tu corazón Para tener por siempre Tu amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eso Ok, raza Muchísimas gracias Buenas noches Que Dios los bendiga Y hasta la próxima Esto fue lo más alto de la música norteña La cumbre